Hablando de la autopsia, vos te referías al polen que además hubo opiniones de una experta en la materia que dijo esto que vos decías, que más de 30 días ese polen en ese cuerpo no podía haber estado y por otro lado la criogénesis, es decir, la cuestión de la temperatura del agua que también había una mirada experta pero que era muy muy distante de lo que... Y digamos que para que tenga el estado de conservación que se lo encuentra el cuerpo, debe estar redondeando los menos 80 grados y la temperatura en el río Chubut es entre 3 y 6 grados, entonces es simple, entonces le preguntamos si vos me estás diciendo que la temperatura es entre 3 y 6 grados y en la autopsia dice que fue crioconservado natural y artificialmente amplíame esa... ¿Ese artificialmente qué quiere decir? Claro, porque naturalmente sabemos que no es porque no condice con la temperatura del río no condice que tenga huellas digitales en perfecto estado si en un lugar donde hay fauna, donde hay cangrejos, donde no podría haber aparecido de la manera que aparece el cuerpo de Santiago Digamos que nada de todo lo que yo dije referido a la autopsia, digamos que no hay autopsia, el estado del cuerpo de Santiago no era el mismo que está ahora, o sea sacamos todo eso de lado ¿Quién es el responsable? En todos los caminos que vos quieras hacer, me decís que estuvo 78 días ahí, dejamos de lado de cómo aparece el cuerpo El responsable es el estado que fue 4 veces a buscarlo, en 3 veces no estaba y estaba a la cuarta Me pueden decir que fueron los mapuches, pero ¿Quién es el responsable? El estado que no investigó, no entró en el lugar, no se le tomó declaración O sea, estás en un contexto de una represión, entró ilegalmente la gendarmería, sin orden judicial, utilizando la palabra flagrancia Hay muchos hechos, si no tenés nada que ocultar, por qué fraguaste los libros, por qué lavaste las camionetas, por qué encubriste, por qué mentiste, por qué nos atacaste, por qué me interviniste el teléfono a mí, por qué nos perseguiste Bueno, son muchas las cosas que en nada de lo que puedan decir, quita la responsabilidad del estado Hicimos una presentación con todos esos ejemplos y cómo actuaron El propio Macri, la ministra Bullrich, Abruj, Pablo Nocetti, Germán Garabano Toda esa línea, después los políticos como Carrió, Yamil Santoro y Fernando Iglesias Y periodistas de primera línea, que eran los que primero deshumanizaban y después atacaban al resto Y cómo sembraban pistas falsas Después los otros periodistas que lo que hacían era adelantar o, digamos, marcar una línea, un terreno Que después eso se volcaba en la investigación O sea, tiraban algo mediáticamente y después eso se iba a ver reflejado en la causa Y después los famosos influencers que son los que actúan en redes sociales Para que después lo repliquen los trolls y la gente de carne y hueso que no hace un análisis propio Y empieza a repetir cualquier cosa sin tener ningún fundamento Así que quedó entonces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora presentado el caso Y a su vez alertando de todo lo que se va utilizando electoralmente Y cómo es necesario que cuando se reabra se crea un grupo de expertos independientes Para que realmente se pueda empezar a investigar Porque hasta ahora nos hizo una investigación Más allá de todas estas cosas de tener, de haber sido víctima de espionaje por parte del Estado También hemos sido víctimas de una campaña, digamos, para que se haya metido con nuestro trabajo Bueno, decir verbalidades de la familia, de que no quisimos colaborar Que nos pagan tanto dinero por mes Pero también somos conscientes de que tenemos un montón de personas que nos apoyan Que nos dan aliento, que nos dicen que no estamos solos Y cuando tenemos que poner en la balanza nos quedamos con eso Con el acompañamiento y sobre todo que la gente también como nosotros Quiere justicia por Santiago y quiere saber la verdad más allá de todo Pero bueno, a veces sí se hace difícil Pero bueno, acá estamos, seguimos ¡Gracias!